Miren nomás esta porquería se me acaba de romper, es el soporte del escape por lo visto tronó por completo, pero no importa todo en esta vida tiene solución menos la economía de Venezuela. Primero necesitas una llave nuda con dado número 17, si no la tienes pídela en una ferretería, es para quitar la tuerca del eje que sostiene el escape. Le das unos golpecitos nomás porque si y ahora con un dado de 12 milímetros retiran la base pegada al motor. Antes de continuar tengo un mensaje de nuestro patrocinador. No mentira no tengo patrocinadores, ahora si, retiras el escape, comienzas a pulir y desbastar un poquito la superficie soldar. Para esta parte se usó un disco de desbaste con una licuadora, si esta cosa sirve como licuadora, si no la has usado así entonces no has desbloqueado todas sus funciones. Ahora colocamos dos puntos de soldadura para sujetar ambas piezas y se hace el cordón de soldadura en ambas partes. En la parte interna solden la arandela para que ambas partes queden bien agarradas. Para la pulida del área de soldadura se utilizó un disco de lija, es menos abrasivo, deja la superficie lista para la pintada y detalla bien el acabado de la soldadura. Para la pintura no es nada especial, solo pintura negra, aunque lo recomendable sería utilizar pintura de alta temperatura negro mate, para hacerlo acorde como viene de fábrica. Eso de momento no me importaba porque necesitaba salir con esta moto, ahí la regué cuando estaba colocándolo, toqué la pintura fresca y quedó mi huella. El montaje no lo pude grabar porque estaba grabando e instalándolo solo y no creo necesario explicar como montar el escape de una moto para tortillero. ¿Saben qué? Mejor olvidenlo. Este problema lo he visto seguido en las motocicletas de evento, en especial su línea de trabajo, que deriva de ser la misma moto. Me dio curiosidad saber por qué no es tan frecuente en las itálicas, y por lo visto en las itálicas el soporte del escape es ligeramente más grueso que en las motos de evento, lo que la hace un poco más resistente y por eso no se cuartea tan fácil. Aunque también estoy consciente que se rompió por mi culpa porque el uso que le doy es muy pesado. Voy por mucha terracería, algunos baches los paso como si no existieran y manejo como si hubiera desayunado ligas. Pero bueno, eso es todo, tomen agua, bye. ¡Gracias!